¡Sig-tig-tig-tig! ¡Mir, mir, mir, mir! ¡No! ya girls and boys are you ready? me viene a preguntar es que veo mucha gente te tengo que espinar a ti no? sí sí viaje especial ahora sí que si vas a dar un ciclo muy bueno ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que locura! ¡Dios! ¡Mira! 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 ¡Una vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Cuidado! ¡Extra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aguanta! Es la vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Guido! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, loco! ¡Qué fue eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Yo, no privado! ¡No, no, no! ¡Ay, puta! ¡Dios de cabeza! ¡Se me salió el alacro! ¡Sí, la mano! ¡Ay, qué pula! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy yo un poquito de drama! ¡Me salió el alacro! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.